¡Pisarreño! Pisarreño, aísla mejor el calor, el frío, el ruido y el agua, no se oxida y no contiene asfesto, exige a Pisarreño el techo de Chile. Y Córpora Tres Montes quiere decirle que la confianza de nuestros consumidores es nuestra principal preocupación y ha sido injustamente transgredida. Los ingredientes cuestionados están aprobados y se utilizan normalmente en todos los países de la Unión Europea. Hemos cumplido siempre con las normas de salud y llevamos 106 años cumpliendo con usted. Porque su tranquilidad está por sobre todo, hemos decidido ofrecer en el corto plazo productos con una receta sin los ingredientes injustificadamente cuestionados. Detrás de este sello, usted encontrará siempre productos que son garantía de confianza.